Si vendes productos u ofreces servicios, en este vídeo te voy a contar por qué deberías incluir en tu página web una sección de FAQs o preguntas frecuentes. Y deberías incluirla siempre, sea cual sea el producto que vendes o el servicio que ofreces. Yo soy Fernando Espejel y antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos con consejos para conseguir más clientes y vender más que traigo todas las semanas. También te invito a que entres a mi página web fernandoespejel.com, te dejo el enlace por aquí arriba también en la descripción del vídeo donde solamente por entrar te voy a regalar una clase con consejos para posicionar tu ficha de Google y tu página web en los primeros puestos de Google y de esta forma conseguir una mayor visibilidad y poder conseguir también más clientes. Solamente tienes que entrar en mi página web y ahora ya sí te voy a explicar por qué deberías incluir una sección de FAQs. Es posible que cuando hayas entrado a alguna página web hayas visto una sección de preguntas y respuestas donde el propietario de la página web incluye una serie de preguntas que él considera que son importantes y las responde. Hay mucha gente que se piensa que esto sirve para el SEO, para mejorar el SEO, para posicionar bien en Google y sí, no serés yo quien diga lo contrario, te puede servir porque si los usuarios que entran en tu web se repiten mucho una pregunta y tú la tienes puesta en tu página web y además la respondes, pues lógicamente te va a ayudar. Pero es que estas FAQs, estas preguntas frecuentes tienen una función muchísimo más importante y es que además de mejorar el SEO, si incluimos una sección de preguntas frecuentes vamos a mejorar muchísimo, pero muchísimo la experiencia del usuario. Además, si estas preguntas están bien diseñadas vamos a reducir mucho las devoluciones o que la gente no se vaya contenta con nuestros servicios. Os explico por qué. Imaginaos, no sé, que tenemos una tienda de ropa, vendemos ropa, tenemos un e-commerce de ropa, incluso puede ser que no tengamos un e-commerce sino que tengamos una tienda física de ropa y nosotros tenemos una página web donde mostramos la ropa que vendemos pero no la vendemos directamente por internet, sino que la gente tiene que ir a nuestra tienda. Bien, pues si nosotros incluimos una sección de preguntas y respuestas donde hablamos, por ejemplo, se me ocurre del material del que está hecho nuestra ropa, si vendemos zapatos, en los zapatos podemos incluir si sirven para caminar por el campo, si no sirven, si están pensadas, por ejemplo, unas zapatillas para pronadores o supinadores. Todo esto lo que va a hacer es que la gente ya sepa las características del producto, ya sepa lo que está comprando y va a aumentar mucho la tasa de conversión. Si nosotros incluimos una sección de preguntas frecuentes en la que hemos añadido preguntas que se hace la gente, vamos a aumentar mucho la tasa de conversión. Ahora bien, os estaréis preguntando, ¿y cómo sé yo lo que pregunta la gente? Pues muy sencillo, entrando en foros, por ejemplo, en este caso de la tienda de ropa, si vendéis zapatillas, por ejemplo, zapatillas de running, zapatillas para correr, entráis en foros de deporte donde se hable de zapatillas de running y veis que es lo que le preocupa a la gente o entráis en la competencia, hacéis clic en las reseñas y veis que es lo que valora a la gente, lo que le preocupa y eso lo incluís en vuestra sección de preguntas y respuestas. De esta forma, aparte de mejorar el SEO, porque puede haber alguien que esté buscando zapatillas de running para correr por el campo por la noche, por ejemplo. Si vosotros habéis detectado que la gente le preocupa eso, cosa que dudo, pero para este ejemplo no sirve, si lo incluís en vuestra página web os va a ayudar para mejorar el SEO, pero por supuesto os va a ayudar para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la tasa de conversión. Otra cuestión es dónde incluir las preguntas frecuentes, las incluyes en la página individual de cada producto, las incluyes en las categorías, la incluyes en la página de inicio, pues depende. Si la pregunta frecuente está relacionada con un producto determinado, con unas zapatillas de running determinadas, debes incluir una sección de preguntas frecuentes en ese producto, pones la zapatilla, pones las características, lo que creas conveniente y debajo añades una sección de preguntas frecuentes con preguntas de esa zapatilla en concreto. Ahora bien, si la pregunta está relacionada con zapatillas de running en general, entonces en la categoría de zapatillas de running, no en el producto específico, sino en la categoría donde están todas las zapatillas de running, deberás incluir esa pregunta frecuente. También puede darse el caso que hagan preguntas relacionadas, por ejemplo, con el envío, cuánto tarda en llegar un producto, o con los gastos de envío o con las devoluciones. Entonces, ese tipo de preguntas que están relacionadas en realidad con todos los productos, porque cuánto cuesta el envío. En el ejemplo de esta tienda de ropa, si el envío no es gratuito y tiene un precio, pues va a costar lo mismo con las zapatillas, con un vestido que con un pantalón. Bueno, puede que varíe dependiendo del tamaño o del peso, pero por lo general va a ser el mismo. O por ejemplo, por las devoluciones, si nos están preguntando por las devoluciones, pues va a ser lo mismo para un pantalón, para una camisa, para una chaqueta. Por lo tanto, son preguntas generales que afectan a todos los productos de nuestra tienda. ¿Dónde vamos a incluir esas preguntas frecuentes? Lógicamente, no las vamos a incluir ni en cada producto, porque tendríamos que incluir las mismas preguntas en todos los productos y no queremos. Y en este caso, cuando afecten a devoluciones, a gastos de envío, a tiempo de envío, este tipo de cuestiones generales las vamos a incluir en la página de inicio. Porque son preguntas que se está haciendo cualquier persona que entre en nuestra página web, que se está planteando comprar en nuestra página web. Se estarán preguntando, ¿qué pasa si yo me compro unas zapatillas, una chaqueta, unos pantalones, y no me valen? ¿Cómo lo devuelvo? Bien, pues ese tipo de preguntas las vamos a poner en la página de inicio. Tenemos que detectar cuáles son las preguntas frecuentes que preocupan a los usuarios, lo que está preguntando el usuario, y dependiendo si afectan a un producto en concreto, a una categoría en concreta, o algo general de nuestro negocio, lo vamos a incluir en la página específica de cada producto, en las categorías, o en la página de inicio. Si sois de los que pensaban que las preguntas frecuentes sirven para posicionar, que las empresas incluyen preguntas frecuentes para que cuando un usuario haga la pregunta, tenga más posibilidades de aparecer, sí, estáis en lo cierto, pero eso es solo una pequeña parte de la utilidad de esta sección de preguntas frecuentes. La principal debería ser aumentar la tasa de conversión y disminuir la tasa de devoluciones. Así que si no estáis incluyendo preguntas frecuentes en vuestra página web, y me da igual que no vendáis nada, porque os he puesto el ejemplo de la tienda de ropas, pero lo que sé, si sois un psicólogo que ofrecéis consultas, pues da igual, ponéis las preguntas frecuentes sobre vuestras consultas. Se me ocurre, a lo mejor a alguien le puede preocupar tener que estar esperando mucho. Si sois un dentista, seguro que a la gente le preocupa que le deis cita, por ejemplo, a las 5 de la tarde, llegue allí a las 5 de la tarde y tenga que estar esperando media hora. Bien, pues si en vuestra clínica dental los pacientes no tienen que esperar o tienen que esperar muy poco, incluidlo en vuestra página web, porque eso va a aumentar la tasa de conversión. Tenemos que buscar las dudas o los problemas, como lo queráis llamar, que tienen los usuarios y ponerlos en nuestra sección de preguntas frecuentes para así mejorar la experiencia del usuario. Y si no tenéis algo, no pasa absolutamente nada. En la tienda de ropas, si alguien está buscando unas zapatillas de running para correr por la noche, no pasa nada. Se pone en la sección de preguntas frecuentes ¿Para qué sirven estas zapatillas de running? Y en la respuesta ponéis que no sirven para correr por la noche. No pasa absolutamente nada. Esto lo único que va a hacer es mejorar la tasa de conversión y disminuir las devoluciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y que si no estáis añadiendo preguntas frecuentes, empecéis a hacerlo desde ya. Nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que traigo todas las semanas. Te recuerdo nuevamente que en mi página web te regalo solamente por entrar una clase para posicionar tu ficha de WinMyBusiness y tu página web. Compártelo con cualquier persona que le pueda interesar, cualquier persona que tenga una página web y no esté utilizando estas preguntas frecuentes para conseguir más clientes. Déjame un like si te ha gustado el vídeo y te espero en el siguiente. Adiós.